No resiste la guerra, por ce dentro Por acá no hay más, por acá si tapen el mar Que te ayude a los ingleses al mar Si ven, si ven qué se siente A ver, qué se tiene el mar El puro que afecto hace dos años Nunca lo vamos a olvidar No seas un calor, ni quizás tenis votos, no me diste de la tierra por calor Corazón de mamás, ojalá te va a ver más, que te ayude los simples y se ensalará Dime, decime que se siente, nadie que se te viene más No seas un calor, ni quizás tenis votos, no me diste de la tierra por calor Corazón de mamás, ojalá te va a ver más, que te ayude los simples y se ensalará Dime, decime que se siente, nadie que se te viene más Te juro que aunque pasen los años, de un lugar no vamos a olvidar Porque vos sos un calor, ni quizás tenis votos, no me diste de la tierra por calor Corazón de mamás, ojalá te va a ver más, que te ayude los simples y se ensalará Dime, decime que se siente, nadie que se siente, nadie que se te viene más Te juro que aunque pasen los años, de un lugar no vamos a olvidar